Hola niños, ¿cómo están? Yo soy Nani y hoy les tengo un video muy importante, es de los más importantes de todo el año, porque es el video del Día de la Madre. Hoy les tengo una idea muy bonita para que les regalen a sus mamás y es un collar. Estuve mirando pues como inspiración, ideas en internet y me di cuenta que están muy de moda las borlas, que son como unos pomponcitos de hilo, se usan en las bufandas, en los bolsos, en los accesorios, están en todas partes. Entonces les traigo una versión de collar que tiene estas borlas de hilo divinas y son muy sencillas de hacer. Vamos a empezar entonces con los materiales. Cadena que sea larga, que más o menos te quepa perfectamente por la cabeza para que no tengas que ponerle ningún broche. También vamos a usar argollitas para que podamos poner estos pompones a nuestra cadena, argollitas doraditas para que salgan con la cadena. Vamos a usar un cuerito o dos, ahorita vamos a ver qué se me ocurre en este caso, es así delgadito, para que también le pongamos piedritas que también son doraditas. A mí me encanta la combinación del dorado con el color, entonces son como mis colores favoritos y a mi mamá también le encantan. Y también vamos a usar lo más importante que son hilos de colores. Con estos hilos vamos a crear nuestras borlas. Vamos a empezar entonces con el primer paso para hacer nuestro collar. Necesitamos un pedazo pequeño de cartón simplemente para que nos sirva de base para enrollar el hilo. Entonces aquí tengo mi pedacito de cartón y le voy a empezar a poner el hilo alrededor y a darle muchas vueltas. Cuando ya lo tenemos más o menos así, voy a tomar una argollita y la voy a abrir. Estas argollitas son muy fáciles de conseguir y de manipular, pero ya sabes que le puedes pedir ayuda a alguien para que utilices este alicate. Es muy sencillo, son demasiado suavecitos los alambres de nuestra argolla. Entonces ahora que la tengo acá, la voy a cerrar. Y para que no se desarme, voy a empezar a enrollar con el pedazo de hilo que todavía me sobra. Lo voy a enrollar de la parte de arriba. Ahora cuando ya le demos varias vueltas, vamos a tomar el hilo y hacer un nudo de los extremos para que no se vaya a dañar nuestro accesorio. Pueden hacerlo dos veces para que quede más seguro. Y listo. Ahora lo único que vamos a hacer para terminar es estirar nuestros hilitos y los voy a cortar. Y listo. Así queda nuestra borla. Ya voy a hacer de diferentes colores y la voy a empezar a poner alrededor de la cadena. El siguiente paso ahora que tenemos ya nuestras borlas de diferentes colores es ponerlas en la cadena en diferentes partes. Voy a empezar más o menos, yo calculo que desde aquí y se las voy a poner a todo alrededor para que sean súper bonitas. Entonces, solamente tomo la argolla y la abro un poquito con cuidado para que no se nos vaya a salir el hilo de la parte de arriba. Y la encajo en una de las argollitas de la cadena y luego la cierro. Ahora calculemos, de pronto otra por aquí. Y lista la última de nuestras borlas. Ahora voy a ver qué tal queda. Yo creo que se ve perfecto. Nos falta el último toquecito y es que vamos a tomar esta cuerdita que es como un cuerito y le voy a tomar la medida que no quede exactamente igual de largo que la cadena, sino un poquito más corta como hasta acá. La corto y voy a empezar a poner estas argollitas, estas chaquiritas lindas, doradas que me encantan y simplemente las paso a través del cuerito para que también decore y se vea precioso. Voy a poner una. Ya el número que ustedes quieran o pueden combinar los colores. Como siempre les digo, esto es cuestión de creatividad. Yo solamente les doy ideas, cosas para que se inspiren, pero igual ustedes también pueden escoger los colores que más les guste a su mamá. Así quedó nuestro collar para el Día de la Madre. Estará hermoso. Yo sé que a mi mamá le va a encantar. Ustedes pueden ponerle los colores que prefieran y también ponerle un empaque muy lindo para que ellas sean muy felices en este día. Vamos a ponérnoslo. Yo creo que está divino. Ustedes me dicen qué les parece aquí abajito en los comentarios. Y no me voy de este video sin antes darles una invitación para que ingresen a nosotrasonline.com y vean la sección Tu Tarot. Aquí con cinco puntos pueden ver las predicciones de salud, del amor y de su futuro. Y pueden hacerlo las veces que quieran. Les mando un besito muy grande, un abrazo enorme para todas sus mamás hermosas. Y recuerden que para nosotras, nosotras con Nani. Aquí estamos en Instagram, en Snapchat, en Facebook y en Twitter. Un besito. Chao.